A ver, ¿Vemos unos tiktoks crinches? Unos tiktoks crincheros Tiktoks que dan cringe pero aun así te gusta verlo Fuckboys tercermundistas cringe A ver, Atención, este video no intento ofender a nadie Fue yo solo con el fin de entretenerse, advierte que este no es contenido Opto para todo el público y se recomienda discreción Shhh, discreción Hello AHHHHH Me asusté del crin... Viven los suercitos que un día tuvimos Pero a mi no es... Haz de cara que pondrías y le coquetean a su novia frente a ti Parece mi primo XD ¿Por qué lo ponía? ¡No! ¡Qué asco! ¡Lo quiero ver! ¿Qué haces? No debo aceptar regalos de desconocidos Yo soy Pennywise, el payaso bailarín Ya no somos desconocidos Ese no dio tanto cringe, hay que ser sinceros igual O sea, no puedo decir que todo me da cringe, hay que ser sinceros Lo que me da cringe, sí, lo que no, no ¿Quién es jabón y por qué te bañas con él? Báñate conmigo, chiquipe... O sea, es un claro contraste, ¿no? O sea, se nota Baby Se nota mucho, ¿no? Entre lo que da cringe y lo que no da cringe ¡Jugaremos, muévete luz verde! 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 Ese me dio más rico No te voy a negar Pensabas que me iba a convertir En una chica con Robux No, Misiela, las chicas sin Robux También son hermosas ¿Qué? ¿Qué? Acabas de poner la moneda De mi juego favorito como ejemplo De un TikTok, por favor, no lo hiciste Que juegan Free Fire son feos Y con este video lo comprobamos ¿Por qué ese pelo? Lo banco, lo banco ¡Ay! Estos de tu demonio interior sonríen con este audio Me dan ganas de agregarlo a TikTok Mandarle un mensaje privado y decirle Hola, por favor, ¿cuánto dinero querés para desinstalarte la aplicación Y nunca más subir un video en tu vida? Y no dárselo Solamente que sepa que alguien te quiere pagar mucho dinero Por que no suban más videos, ¿no? Encima al final hacen Como sorprendido ¡Ah! ¡Hombre de todo lo puro! ¿Qué estás haciendo? ¡Aléjate, perra loca! Por fin, dame abracitos ¿Qué carajo estás diciendo? Se sube encima ¿Qué? ¿Qué? ¿Rar? ¿X3? ¿Qué es esto? ¿Uvo? Notando tu burro ¡Veamos qué tenemos aquí? ¡Debid a darme en casa jugando Call of Duty! ¡Esto no es dinero en efectivo! No, 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 por favor Amigo, por amor a todos los dioses del Olimpo ¿Qué pija acabo de ver? ¿Qué? No, este me traumó Este literalmente me traumó No, este es un montón, boludo Porque cuando Dancrish Y no tiene sentido Creo que es la peor mezcla que existe Ya me da ganas de sacar el video igual, ¿eh? Literal Y recuerda No te pueden utilizar Este estuvo muy impotente, boludo Si no sirves para nada Tiene razón Soy Cruella Nací Brillante Nací Mala Y algo loca también Oh, este es buenísimo No da cringe para nada ¡No! ¡No! Quiero llorar, amigo, quiero llorar del cringe, amigo, la humanidad está totalmente perdida. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿En qué momento me mutié? What the fuuu- Soy ex jugador de POU, hagan sus preguntas. ¿Fuiste ex jugador de POU? Sí. ¿Jugabas POU? Efectivamente, amigo. ¿Por qué, ex? Porque ya no juego. ¿Eres pro? Ya no. ¿Quiere ser pro del POU? ¿Este admin? Sí, era demasiado poder para un mortal. ¿Que se sentía ser un admin? Sentía el poder del universo en mi mano. ¿Qué tan fuerte? Uy, amigo, por favor, esto tiene que ser 100% mentira, pero no sé por qué me imagino un nene de 11 años que cree que el mundo de los superhéroes es real y se come toda la pelita. ¿Viste? Carita de caballeros. Mi poder se desvaneció cuando lo deje, pero suficiente como para destrozar el mundo. ¿Eres liga pro? Pero. ¿Cuándo te hiciste jugador de POU? El día que me lo instalé. ¿Cuánto te pagan? Millones, pero tenías que limarte. ¿Por qué estoy viendo esto, amigo? Basta. Basta. Bué, bué, vuelo, sacúdelo. Bué, vuelo, sacúdelo. Que el diablo te chuve el... Ay, Dios. Por favor. O sea, señora, ¿usted entiende que sus hijos pueden instalarse la aplicación y ver lo que usted está subiendo? El todo corazón se lo digo. Mi nombre, mi edad, mi color favorito. Mi altura y mi signo, y por quién me derrito. No, no, no. No, no. A ver qué edad dijo. Quiero ver la gente de qué edad hace esto. Mi nombre, mi edad. 14 años. Igual yo a los 14 años ni en pedo hacía eso, ¿eh? Ni en pedo. Uy, sí le anda. Sí le anda, chat. Sí le anda. ¿Estamos en vivo? Sube, 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 sube el mic, mic. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Por la cosa de la full baby? Chequi, 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 chequi. Ay, por favor. Por favor. No, amigo, no. Se equivocó. Se equivocó. No te hablo de puta ni de bichis. Estoy hablando de los míos, kiki. Tapo to su boca, leque, kiki. Yo no puedo frenar, soy un freaky. No te hablo de puta ni de bichis. Estoy hablando de los míos, kiki. Tapo to su boca, leque, kiki.